Continúa en el uso de la palabra la diputada por salta, Virginia Cornejo. Le pido por favor silencio, quedan pocos oradores, podamos terminar la jornada en paz. Tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a volver la hoja para atrás. Iba a empezar mis palabras de una manera distinta, pero todos estos disturbios me hacen acordar a viejos tiempos y me hacen acordar a tantas promesas incumplidas. Hoy es un día muy importante, señor presidente. Bueno, empezamos el día 10, hoy ya estamos a 11, pero el día 10 acá habíamos escuchado promesas que nos ilusionaban mucho y que despertaban expectativas a los argentinos. Voy a hacer acordar, voy a repetirles o hacerles acordar alguna. que el día 10 de diciembre nuestro presidente Alberto Fernández decía voy a recomponer las jubilaciones en un 20%. Resulta que hoy son una variable de ajuste. ¿Por qué? Porque el Senado acaba de aprobar una actualización de sus saberes jubilatorios tramposo. Y esto lo tenemos que decir quienes realmente creemos que nuestros jubilados no pueden ser variables de ajuste. Bueno, vamos a este proyecto. Miren, lo han expresado muchos diputados preopinantes, inclusive antes del disturbio, lo que yo también hubiera expresado. Así que voy a tomar como mía las palabras y voy a decirles que este proyecto me suena realmente a zaraza. Me hubiera gustado que lo debatamos. Me hubiera gustado que realmente demostremos que nos interesa la madre gestante y que nos interesa nuestros niños por nacer y que nos interesa cuidar a esta niñez hasta los 3 años. Este proyecto no hace más que acomodar lo que tenemos como cientos de subsidios a través de la ley 24.714. Asignación por hijo, asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación por ayuda escolar, asignación por maternidad, asignación por nacimiento, asignación por adopción, asignación por matrimonio, asignación universal por hijo, protección social, y a la asignación del embarazo es el nuevo inciso del artículo 6 de esta ley. Y siento con tristeza de que todas estas asignaciones no han llegado a los lugares que debían haber llegado para realmente trabajar y solucionar las problemáticas sociales que tenemos en nuestra querida, grande y rica Argentina. ¿Qué dice este proyecto aparte de lo que ya se expresó? Algo que realmente me preocupa. Perdón, ¿qué no dice este proyecto? No dice con qué presupuesto va a contar para dar la solución a tantos anunciados que nos plantea en el mismo. Me hubiera gustado que realmente con claridad nos establezca cómo iba a ser el cuidado de la gestante. Me interesa el cuidado de la gestante porque realmente nos va a dar un producto que es ese niño nacido cuidado desde el seno materno. No lo dice. Me gustaría que lo acompañen, que las acompañen desde lo social, que las acompañen desde lo educativo y desde la reinserción laboral ausente. Me gustaría también que en este proyecto se encuentre cómo vamos a hacer el fortalecimiento de nuestro sistema en nuestras provincias para la primera infancia, para atender a las problemáticas que vivimos en el día a día. Y no voy a decir pibes y pibas, voy a decir a nuestros chicos y chicas, porque eso es lo que nosotros decimos en el interior. No está previsto. Voy a decir algo que ya se dijo, le tengo miedo al uso político de estos proyectos. Ojalá de corazón me equivoque. Voy a hacer mención al artículo 34 que nosotros vamos a tener la obligación de tenerlo muy presente y es exigir las rendiciones de cuenta de este que posiblemente por los números que le son favorables sea aprobado. Quisiéramos haber podido debatir, quisiéramos haber podido buscar lo mejor para que este proyecto realmente sea el camino a solucionar tantas problemáticas que nos tocan vivir en esta Argentina. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.